Seguimos en esta tertulia de miércoles 22 de noviembre de 2023. Estamos con Ana Laura Pérez, Victoria Pasquet, Diego Irazábal y Gabriel Budiño. El proyecto de ley del senador Colorado Adrián Peña para limitar las designaciones directas a los gobiernos departamentales está provocando críticas fuertes de los intendentes blancos. La iniciativa, que fue presentada en junio, establece que las contrataciones o incorporaciones deberán producirse siempre por un procedimiento de concurso público y abierto. También dispone que, al igual que sucede a nivel nacional, las intendencias no puedan nombrar personal contratado o presupuestado en lo previo a la finalización del periodo de gobierno. El viernes pasado, aquí en Perspectiva, el senador Peña dijo que su texto se propone terminar con la discrecionalidad a la hora de la contratación del personal. Con algo que es básico, que es el principio de igualdad, es decir, que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho para acceder a un empleo público y no aquel que justo pisó el comité acertado antes de la elección. El que rode el comité o se quedó en la casa tiene mucho menos chance. Y eso me parece que obedece a cumplir con ese principio de igualdad a la hora de las oportunidades. Sin embargo, el proyecto divide al Congreso de Intendentes. Por ejemplo, el jefe comunal de Paysandú, Nicolás Olivera, del Partido Nacional, declaró que la iniciativa busca más generar simpatías que resolver problemas. Olivera apuntó que el proyecto puede terminar burocratizando y haciendo más engorrosa la gestión como ocurre en el Estado Central. Opinó que el planteo de Peña parte del desconocimiento y explicó que, en ciertos casos, es en el pueblo donde tenés que buscar a la persona más idónea. Los jefes comunales del Partido Nacional manejan informes jurídicos que aseguran que el texto violenta las autonomías de los gobiernos departamentales. Estos jerarcas intentarán instalar el tema en el plenario del Congreso de Intendentes, que sesionará esta semana en Rocha. Bueno, esta discusión, ¿cómo la vieron? A ver, ¿alguno capaz que ya la debatió? Porque en otras oportunidades hemos abordado el tema. Ahora se reinstala la discusión y se reinstala con más críticas. Varias más críticas. ¿Quién quiere arrancar? Dale. A ver, yo creo que, porque este tema lo conozco de cerca, digamos. A mí me parece que, en realidad, en primer punto, es como que tengo la sensación de que las intendencias son el chivo expiatorio cuando se quiere entrar en esa construcción discursiva de vamos a poner la casa en orden, vamos a ir por la eficiencia del Estado. Entonces, hay quienes se colocan en esa postura y vamos a echarle mano a esto, entonces le echamos mano a las intendencias. Entonces, esa es la primera reacción que genera en los intendentes. No es que los intendentes quieren seguir, no, nosotros queremos la arbitrariedad, no queremos esto, no queremos poner la casa en orden. No, es las maneras en que nos acercamos a este tema. Porque lo que hace Peña, en parte, es como hacer creer que acá los intendentes son parte del problema. Y los intendentes, o sea, en cualquier orden de la vida, cuando vos a alguien le haces creer que es parte del problema, o lo pones como que es parte del problema, ese alguien se cierra más. Pero si vos le haces ver que puede ser parte de la solución, ¿quién no quiere ser parte de la solución? Y los intendentes quieren ser parte de la solución. Digo, han dado pasos para eso también. Lo que no puede es venir una cuestión de arriba, casi que inconsulta, porque incluso Peña dice, no, los hemos llamado a la comisión y no vienen. Pero va, pará, si vos querés legislar y te vas a meter en los temas de las intendencias, anda vos al Congreso Intendente. Anda vos a pedir audiencia. Anda vos a hablar con los intendentes. Anda vos al territorio a hablar con los intendentes. A ver y conocer una cuestión que tiene una especificidad local claramente, porque ese es el otro tema que molesta también. Es decir, esa creencia de que en definitiva, no, acá tenemos un montón de militantes en el comité y se los quiere diciendo entrar de a uno a la intendencia, no es así. O sea, vos acá tenés esas famosas designaciones directas. Son los profesores, los profesores de la Casa de la Cultura, los docentes, que muchas veces en las localidades del interior, en los pueblos del interior, si la gente se quiere capacitar en algo, tiene dos caminos. O se lo pide el INEFOB y espera un año que le venga el curso, o se lo pide el intendente. Y a veces el docente es uno, que está ahí, dos. Entonces, esas son designaciones directas, por ejemplo. Son 70% de las designaciones que se hacen en la intendencia son justamente por designaciones directas. Claro, y ahí te entran, te digo, los profesores. Los profesores que las intendencias contratan para un montón de cursos, por ejemplo, en el interior. El chofer de una ambulancia, porque vamos a decir las cosas como son. Acá a veces hay ambulancias y policlínicas en el interior que no funcionan si la intendencia no le pone el personal. Entonces, andá a contratar a un chofer de ambulancia de un día para el otro. Entonces, existen designaciones directas que no son fruto de una arbitrariedad política, sino que son a veces fruto de circunstancias que se tiene que operar de determinada manera. Ahora, eso quiere decir... ¿Eso burocratizaría, digamos, y trasladaría ineficiencias que tiene el Estado Nacional? Y seguimos con lo mismo, para contratar al docente en el pueblito tanto, tenemos que pedir acá a la Torre Ejecutiva a la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, los intendentes lo que dicen es, estamos de acuerdo en ir y recorrer ese camino, que ya lo están recorriendo las intendencias, ¿no? Han hecho compromisos de gestión con OPP, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con los ingresos, con el rubro cero. O sea, se desconoce mucho de lo que las intendencias están haciendo en aras de esa... Pero lo otro es, y cierro con esto, porque por ahí leí en los informes que nos mandaban ayer la producción, hablan de el desmadre de las designaciones. El desmadre es del Estado, es una cultura política en este país, del Estado Nacional. O sea, por eso vuelvo a decir, el chivo espectatorio son las intendencias. Y el Estado en general, y todos los años vemos gobiernos que aprovechan las rendiciones de cuentas para presupuestar funcionarios que no necesariamente entraron por concurso. Y bueno, Peña lo sabe, creo que algo de eso hay en el Ministerio de Ambiente. Entonces, no me venga con que son las intendencias, ¿no? A ver, yo creo que hay dos cosas. Una es que hoy decíamos decir que nos oponemos a la designación de Cáceres porque mujer y joven es, digamos, usar un recurso medio tramposo. Yo creo que hay un recurso que a veces las intendencias también usan y los gobiernos departamentales usan mucho, para mi gusto, en demasía, que es el desconocimiento. Es decir, no, ustedes no conocen la realidad del interior, ustedes no saben esto, y por lo tanto, déjenos nosotros trabajar en lo que sí sabemos que es el gobierno de cercanía. Y hay otro juego ahí de poder, a ver, de cuál está peor gestionado, si el Estado central o los gobiernos departamentales, ¿no? Porque al final los intendentes lo están diciendo, los intendentes blancos es el gobierno central, es el que es un desorden y es burocrático e ineficiente. Entonces, bueno, acuérdense que son el mismo partido de gobierno, porque eso creo que deben ser los únicos puntos, los vinculados a los gobiernos departamentales, que generan rigideces adentro de los propios partidos, porque pega mucho más, digamos, los votos locales que los votos nacionales. Entonces, eso por un lado, me parece que a veces es un abuso, es decir, el desconocimiento de la gestión y de la realidad de los departamentos. Y el otro tema que me parece que está atrás de esto también es, bueno, vengan al Congreso de Intendentes, ustedes acá ya hemos intentado hacer alguna de esas cosas. Bueno, pero la realidad es que pasa el tiempo y las cantidades de asignaciones son enormes. Y dan lugar a riesgos y a consecuencias no sanas. Seguramente es una herramienta muy práctica la contratación directa para resolver una urgencia de un chofer para una ambulancia. Es muy loable contratar a profesores para dar cursos en el interior, pero también están las otras realidades. La del círculo político, la de dejar adentro del Estado a gente de confianza política que después no quiere salir cuando hay un cambio de gobierno porque no son cargos políticos. Entonces, pasan cosas como también pasó con Salto Grande. Entonces, después nos horrorizamos cuando salta algo grande como esa situación. Entonces, está claro que hay que poner orden. ¿Es esta norma propuesta por Adelán Peña la mejor para poner orden? Bueno, ese es otro tema más discutible, si esto es realmente la solución, si es efectivamente aplicar las normas a rajatabla que tiene el Estado central o no. Pero la respuesta desde las intendencias o desde los intendentes blancos no debería ser. No, no estamos dispuestos a charlar de este tema porque eso es competencia local, departamental. No se metan con nosotros. ¿Qué es el discurso que hace el intendente País Enduro? Claro, que no se me imponga. Que vengan y háganme sugerencias y yo voy a seguir sin hacer nada. Ese es el camino que parece entenar. Después está, volvemos al barro político que decían a Laura, ¿no? En un año y poco, en medio del comienzo de un proceso electoral, obviamente era obvio que iba a haber un bloque intendente del Partido Nacional, otro bloque defendiendo la propuesta de un colorado, de que dicho sea de paso, lo decía en el corte entre nosotros, bien por Adrián Peña, que pasó de ser un muerto político después de su salida del ministerio y ahora lo nombramos en los dos bloques de la tertulia. O sea, Adrián Peña logra posicionarse en esto, que es lo que le reclaman de alguna manera los blancos, y obviamente el bloque del Frente Amplio que tuvieron que alinearse y decir, bueno, sí estamos de acuerdo, porque también desde la oposición se suele decir que es el gobierno de Montevideo el que tiene más designaciones directas. Y santo. Cuando ya ha quedado más que demostrado de que en términos porcentuales no es tan así, que el problema no es en la intendencia de Montevideo. Pero bueno, valga la pena de si las aspiraciones electorales de algunos actores ponen sobre la mesa un tema que creo que estamos todos de acuerdo, de que es necesario poner una cota de orden en esas contrataciones directas que hacen las intendencias. Ana. A mí me parece que es muy importante que los intendentes sean parte de la solución, pero son parte del problema. Son una parte muy grande del problema. O sea, yo creo que también hay cuestiones que tienen que ver con asumir determinadas prácticas y admitir que existen. Sin duda hay excepciones. Lo hablábamos otras veces en otras cartulias. Sin duda nadie está planteando. Digo porque acá también se va el purismo muchas veces excesivo, ridículo. Y el mismo que tiene una empresa privada y toma 80 decisiones discrecionales, después pretende que en el Estado todo tenga que pasar por 50 controles y después se va a quejar de la burocracia. Entonces, está bien, el Estado no es una empresa privada, tiene que tener otros controles, pero también es verdad que vos tenés que dejar, y en roles ejecutivos, como es una intendencia, margen para la discrecionalidad. Exacto. Pero el problema acá, digamos, cuando vos contratás a un profesor que es el único que puede dar la clase esta en un lugar determinado, lo único que haces es acelerar el proceso, porque si fueras a concurso y si es verdad que es el único, lo va a ganar él. Entonces, en realidad, ahí lo que estás ganando es velocidad. El problema pasa, en realidad, por los casos en los cuales esas personas no tienen la preparación, ni la formación, ni la capacidad. Y todos sabemos que, digamos, ahí las intendencias son uno de los principales, por no decir el principal en algunos lugares, empleador de zonas enteras de un departamento. Entonces, también es un problema en ese aspecto. O sea, también sería un problema. Pero, digamos, en algún punto hay que sentarse a discutir que no se puede nombrar 70% de los cargos por discrecionalidad. Perdón, pero es insostenible que, digamos, hasta por una cuestión estadística, 70% no pueden ser urgencias. Porque si estás en una situación en la que el 70% de tus decisiones son urgencias, y estás en la guerra, ¿no? Estás en una situación que... Entonces, me parece eso. Me parece que es interesante ponerlo sobre la mesa. Tal vez no sea el momento. Creo que está sobre la mesa porque es una jugada política, que vale, y es legal, y está perfecto. Echa por alguien que lió, que era una jugada que podía funcionar. Entre otras cosas, porque el Partido Colorado tiene un intendente y no es del mismo sector que el que presenta el proyecto. Entonces, en realidad, es como, digamos, no daña y no le genera problemas y le da un nivel de perfil muy alto. Tal vez no sea el mejor momento. Porque lo más probable, por no decir 99.9, es que este proyecto no sale. En este momento este proyecto no sale. Entonces, nada, de nuevo, volvemos al barro. O sea, a la hojarasca, ¿no? A las discusiones que estamos teniendo, sabiendo que no van a ningún lado. Entonces, si la queremos... Pasa lo mismo, a mí me pasa con este tema lo mismo que con el tema del financiamiento de los partidos políticos. Que estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, hay como una cuestión de que se dice públicamente, y en este tema también, los que somos periodistas y tenemos conversaciones más despacito con los políticos, lo tenemos claro, es que dicen una cosa públicamente y después, privadamente, el discurso no es el mismo. Porque hay un montón de problemas que se generan de hincarle el diente a estos problemas. En este tema, en el tema financiamiento de partidos políticos y en dos o tres temas más, pasa eso. Entonces, también es eso, ¿no? Victoria. Sí, bueno, yo muy breve, porque estoy de acuerdo con la línea general que se ha planteado acá. Creo que es de toda evidencia que la carga de la prueba creo que está invertida. Es como, ¿por qué no tendría que tener las mismas normas que la Administración Central para contratar las intendencias locales? Y ahí viene lo que muy bien decía Gabriel, del abuso de mandarte al interior para venir del interior. Y creo que no es necesario en todos los casos. Estas son normas de buena gestión de administración. No hay por qué ir a ningún lado para poder decir esto, creo yo. Y creo que en los países donde las administraciones públicas funcionan bien, esto es clarísimo y es, en general, muchísimo más estricto. Es decir, no existe en ningún lado donde los Estados funcionen más o menos eficientemente que haya un 70% de designaciones directas en un gobierno local. Y bueno, y acá también se suele decir, bueno, pero no somos Alemania, no podemos tener normas en Alemania. No, en esto sí, ¿por qué no? No es lo mismo que políticas más, yo qué sé, territoriales. Digo, vos no podés hacer en cárceles lo que podés hacer en Finlandia. Pero en esto sí lo podés hacer, no hay ninguna razón. Yo creo que la desburocratización del Estado va a venir de la mano de la digitalización y no de evitar los concursos como principio general en cargos que son, por ejemplo, son los que dice el artículo 2 del proyecto, auxiliar técnico, ese tipo de cosas, que no hay razones, para mí, de peso, para evitar que sean designados por concurso. Salvo, bueno, una pugna que es más vieja que el agujero del mate en este país, que es las ganas de mantener ciertos feudos y hacer, obrar con excesiva discrecionalidad en ciertas circunscripciones. ¿Algo más? ¿Le quedó algo más de este tema? Además, este tema también a todos los políticos le viene, viene, a ver, yo insisto de que yo creo que Uruguay va a avanzar en este sentido porque es parte de la evolución y entiendo que de la bancada de los intendentes hay un compromiso de avanzar en ese sentido. El tema es la manera, las formas, etcétera, y que es algo que atañe a todos, porque también a veces cuando hablamos de las intendencias del interior pensamos que solamente las blancas, pero estas situaciones se dan en salto, se dan en canelones y en Montevideo también. Pero también la otra lectura que yo creo, y lo decía hoy con los compañeros afuera antes de empezar, digo, esto está bueno hasta para quitarle presión al político local en estos casos, porque también es un arma de doble filo. Había, yo no me acuerdo cuál era, a quién se le atribuye el razonamiento de que sea cada vez que nombro un miembro de la corte, me gano un malagradecido y cuatro enemigos. Cuatro que quedan calientes porque no los nombraste y el otro se convierte en un malagradecido. O sea, en política pasa mucho eso también. Entonces yo creo también que a los actores políticos en parte les viene muy bien de que haya... Les sacarías un problema, estás diciendo que el... Vos se me ha comentado, creo, acá en la tercera. El típico comentario donde... Creo que Vidalín lo dice. Vidalín es uno de los que lo dice, ¿no? Sí, sí, claro. La cantidad de pedidos que le llega de gente que le dice necesito una mano, ¿no? Y ahí se ven embretados. Y porque en el interior en general las elecciones a veces se definen por 30 votos, por 40 votos, por 100 votos. Y ahí el peso de una estructura, de una maquinaria es muy fuerte. Y ni hablarles en las elecciones internas que son el primer gran filtro de los liderazgos políticos en el interior. Entonces es una garantía para todos que el país tenga normas a nivel departamental y a nivel nacional que transparentan estas cosas y que limitan el poder político en aras de una transparencia. El tema es de qué manera nos damos esas normas. Yo no creo que sea de una manera donde algunos están en la órbita nacional y creen que tienen la obligación de resolver los temas locales sin darle participación real al actor local. Después es un consejo, ¿no? Si alguien quiere imponerte una regla y vos no estás de acuerdo, en lugar de oponerte a esa regla, trata de generarla tuya rápidamente, ¿no? Y que sea mejor, sí. Sí. A lo mejor no tiene por qué ser bueno. Los intendentes deberían proponer algo. Claro. Una forma de zafar de lo que te quieran poner a nivel central es vos rápidamente demostrar que estás haciendo algo. Sabés que se está trabajando en el Congreso en eso, pero está enrabado con toda una discusión de lo que está pasando también. Es impresionante la cantidad de cosas que el gobierno nacional, no de ahora, le manda a las intendencias. Entonces, se empiezan a hacer cargo de cosas que si vos vas a lo que es la competencia en el gobierno de Pertán, no corresponde. Ahora, si no lo hace la intendencia... O sea, están al filo de la ilegalidad, pero la práctica tiene que dar respuesta. Cuando vos decís, no, la cantidad de observaciones del tribunal que tienen. Y claro, porque el tribunal te observa todo gasto de inversión que no esté dentro de la competencia. Ahora, si la intendencia no la hace, se paralizan un montón de cosas. Perdón que te interrumpí vos. No, ¿que le quedaba algo? No, no. Yo venía por ese lado y decía, es también mi experiencia, digamos, en algo de gestión pública que me toca hacer por mi lado académico. Bueno, a veces te pasa en una universidad donde es una federación de universidades, de facultades, que vienen cosas de Universidad Central en discusión y vos decís, bueno, si no te gustan, proponé las tuyas y tratá de implementarlas para dar esas señales de, bueno, hay cosas que se pueden hacer diferentes, las ponemos en práctica y bueno, después sí, venime con tu línea general a ver si es mejor que la que yo estoy logrando aplicar. Entonces, creo que hay veces que las intendencias, en lugar de quejarse de las líneas que les bajan desde Central, podrían tratar de demostrar que pueden tener sus propios criterios muy útiles.